Las calles de tierra fueron los únicos testigos de lo que sucedió aquella noche. Nadie vio venir el auto, nadie escuchó los 11 disparos. En la noche del martes 12 de agosto de 1997, Carlos Chávez Navarrete, ex líder del grupo Caricia y cantante de Caracol, recibió el llamado de una mujer que lo hizo salir de su casa. Lo llamaron por teléfono, así que fui a la casa y me explicaron que una mujer llamó. Y él salió, solo. Según determinó la justicia, esa mujer, apodada la reina, lo entregó a los dos hombres que lo secuestraron. En un descampado de un camino rural, pasando el puente San Carlos, muy cerca de la estación de Trendón Celar en San Vicente, lo obligaron a arrodillarse. De espaldas, recibió el primero de los 11 tiros que impactaron en su cuerpo, 10 en la cabeza y uno en el cuello. Cayó muerto, boca abajo, en un zanjón. Carlos Chávez tenía 36 años, 6 hijos y su esposa Estela Reyes estaba embarazada de 7 meses. Por sus hijos hablaban, Estela. Sí, yo como madre. Me quedaron nueve tiros y se salvó de mi madre. Por favor, justicia, que es un padre, que deja muchos inocentes una madre. Por favor, no tengan miedo. Yo soy argentina y no tengo miedo de gritarlo. Recién en el velatorio y luego en el entierro, su familia se animó a decir lo que todos sabían. El temor por la venganza los había obligado a callar un año antes, el día que Chávez Navarrete se convirtió en un sobreviviente. Porque el 5 de abril de 1996, él debería haber muerto. En medio de una discusión, en la esquina de Defensa y Huargo, su representante, José Cholo Olaya, sacó un arma y lo acribilló. Recibió nueve balazos y en el hospital Argerich se habló de un milagro. Incluso te digo que los doctores no se explican cómo está el video. En aquel momento se especuló con la guerra de las bailantas. Chávez Navarrete había venido de Perú en 1991, tentado por Olaya, y juntos crearon uno de los grupos más exitosos de la música tropical. Con caricia vendieron miles de shows y de discos, hasta que en 1995 la relación se quebró. Algunos dicen que fue cuando Chávez descubrió que Olaya había registrado como propios sus temas. Otros, que fue porque el representante supo que el cantante era el padre de uno de sus hijos. Antes de ser detenido, Olaya estuvo prófugo cuatro meses, pero como la víctima no lo identificó, nunca se lo pudo acusar. Por eso, un año después, con el cuerpo de Chávez acribillado en la zanja, la investigación lo señaló como al autor intelectual. Olaya ya había escapado a Chile cuando su chofer, Jorge Tortuga Pavón, confesó haber recibido 2.000 de los 50.000 pesos que le prometió por matarlo. En el 2001, la justicia condenó a Pavón a prisión perpetua, y en el 2008, en un segundo juicio, recibieron la misma pena un ciudadano ruso que fue guardaespaldas del cantante y la entregadora. La reina había sido detenida el 30 de noviembre de 2005, y era la secretaria del representante cuando empezó una relación sentimental con Chávez Navarrete. En febrero de 2010, Interpol lo capturó en Perú, y aunque Olaya al ser extraditado, negó los cargos, el testimonio del autor material lo convirtió en el principal sospechoso de ordenar un crimen a sangre fría que debió ejecutarse dos veces. ¡Schéz! 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 O sea, mi amor! Te quiero todavía. Te quiero todavía. Te quiero todavía. Te quiero todavía. ¡Vamos, vamos... ¡Schéz!